¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un fantástico juguete de Imaginex. Es un crocodilo gigante junto con el Capitán Garfield. Le damos la vuelta. Aquí vemos todas las posibilidades del juego y también nos presenta toda la colección de Imaginex. ¡Es espectacular! ¡Empezamos! Esto es el contenido de la caja. Tenemos la figura del Capitán Garfield. ¡Qué elegante y qué fuerte es el Capitán! Está vestido de uniforme marino color azul con detalles amarillos, pantalones negros y unas botas enormes color marrón. Tiene pelo largo y un bigote y esa mirada tan profunda. Y su peculiar gorro de pirata. También se puede sentar, mover la cabeza y mover los brazos. ¡Qué fuerte está! ¡Hola! Para sus brazos tenemos a su espada. ¡Cuántas batallas habrá tenido esta espada! ¡Vamos a ponérsela! ¡Hola! ¿Quién se atreve con el Capitán Garfield? Aquí tenemos dos proyectiles para el cañón que está en la espalda del crocodilo. Este cañón es enorme. También tiene una silla donde el Capitán Garfield conduce. Detrás del cañón tenemos este PowerPay con el que accionamos el cañón. Metemos al Capitán Garfield aquí y lo accionamos girando del Capitán. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué isla tan fantástica! Y aquí he encontrado un tesoro. Me he llevado mi camión para protegerlo. ¡Para Crocodilo! Aquí hay una isla y la voy a conquistar. Me tengo que proteger de este Crocodilo enorme. Y tengo tres proyectiles nada más. Voy a disparar. ¡Este Crocodilo es muy fuerte! ¡Preparado para la lucha! ¡Este es mi último proyectil! ¡Vamos, Crocodilo! ¡Que está desarmado! Voy a salir corriendo en el barco. ¡La isla está nuestra, Crocodilo! Así me despido de vosotros niños y de este fantástico juguete. Y no te olvides, si te ha gustado el vídeo, darle a la manita para arriba y suscribirte a mi canal para ver más vídeos con tu juguete favorito. ¡Hasta el próximo vídeo!